en una habitación con cuatro personas más, y deciden votar para pedir para cenar. Dos piden chino, dos piden italiano, y uno pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar, pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. Uno vota por comida china, uno vota por comida italiana, uno vota por mierda frita, y hay dos abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más, pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. Cuatro abstenciones y una mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los cinco mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay. Así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos cuatro años, igual deberías ir a votar.